Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, mi gente, después de una semana y creo que dos, tres días, tenemos el séptimo capítulo, octavo capítulo, no lo sé, pero bueno Top jugadas de suscriptores, hemos hecho una pequeña recuperación y las pondremos ahora en pantalla para reaccionarlas Pero antes quiero haceros una pregunta, me da igual que sea para gente de PC, de consola, me gustaría que me recomendarais unos cascos, ¿vale? Porque estos tienen como 3-4 años, ¿vale? Son los primeros que compré cuando yo empecé en esto de YouTube Y cada vez que se me rompían me volvería a comprar lo mismo, pues bien, quiero que os mostréis unos bastante buenos Inalámbricos me gustaría, ¿vale? Para tener que estar con el cable así suelto tal y cual, pero en verdad me da un poquito igual Me lo hagáis aquí en los comentarios y sin más, ¡vamos al videito! Vale, en este primer caso tenemos a Jualtodo, así que vamos a ver qué tal, si todo se escucha bien Vale, es jugador de consola, vale, se va a poner con una eco aquí rusheando eso, creo Vamos a subir un pelín el volumen Ahí lo tenemos, aún así se escucha ahí el ventilador de la consola de Aprey 4 de fondo El... que parece una nave espacial, también te digo No lo sé porque, vamos, tengo una y me suena exactamente igual, ¿vale? O sea, es impresionante ¡Oh, bonito eso ahí, eh! O sea, tira el droncito para hacer un pequeño baiteo Vale, acabo de ver creo que el fogonazo de alguien, no lo he visto Vale, mute muerto, qué buena, muy buena, amigo ¡Eh! Bonito de momento, eh, aquí los guariñas Pero todos, ahí tenéis abajo el correo para enviar vuestros clips, ¿vale? De mejores jugadores y todo eso ¡Hoy va la... la melusi, no sabía, tú! Voy a batirones, tú pa, pa, pa ¡Qué bien! Pues mira, oye, creo que ese es un 4K bastante bonito Me ha gustado, me ha gustado Bonito, ah, no... Ah, es un Ace, pues no me ha dado ni cuenta, tú Impresionante Impresionante Jamesito, según el juego, ¿vale? Pasamos al siguiente Farcast, nuevamente jugador de consola Hostia, no veas cómo se nota el ventilador de fondo, tú Se habrá visto mi guía de montaña Lo veremos justo ahora Vale, va bastante bien Quiere meterse en las esquinas para no ponerse demasiado Vale, va buscando siempre... Vale, no sé por qué tarda tanto el Jagger en matarlo Se queda solo, uno al suelo A ver, el momento lo va haciendo bastante bien Sí, se está ahí cediendo demasiado los que están de espalda O sea, los que están detrás suyas, pero aún así los ya están muy bien, ¿eh? Voy a ponerse un pinchito Qué bien, ¿vale? Antes de quitarse el pincho decide... ¡Uh, qué bien, ¿eh? Ahí, muy bien Queda apenas 15 segundos, pero esto 3-3 el marcador, ¿vale? Vale, detenete, compañero Vale, ya sé por qué estaba tan distraído Porque su compañero tenía al otro Wow, no sé si ha visto lo que ha pasado Pero el Bandit ha tirado al Jagger Tal cual, el Jagger justo venía detrás, subía corriendo Y lo ha tirado What the fuck A todo ojete Eh, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Cabrera está en punto Y Capcom está en la verga Tiene la puerta abierta, no se da cuenta, ¿no? Sí O sea, tiene la apertura abierta Y está pasándose como si nada, ¿no? Bueno, tengo que decir que los clips no los he visto, ¿vale? Para que, para... Bueno, por si acaso Los clips no los he visto Simplemente he visto el principio El final, digo, vale, ¿cuánto se ha hecho? Vale, pues venga Vamos a esperar que sea buena jugada Un poco sí que lo he visto por encima Pero no he visto todo en sí, ¿vale? A ver Qué buena La verdad es que ha hecho bastante bien, oye, bastante bien Muy bien, muy bien, muy bien Bonito, ¿vale? Ha sido con un 4K Sí, bueno, un 4K Porque el quinto estaba muerto No sé si lo mataría a él Si lo mataría a sus compañeros Pero, oye ¿Matar? Lo ha matado Alberto, para obviamente sorprenderme Cuando veo todas estas jugadas Lo que hago es Hago una recopilación Y espero como una semana Semana y media Hasta volver a... En este caso, a verla, ¿vale? Como en este caso Este clip O estos clips Son de una recopilación que dice Hace cosa de una semana, ¿vale? Así lo que hago Alberto, bonito lo que se está haciendo aquí el compañero Uh, ha sido bastante rápido, ¿eh? De hecho voy a darle para atrás Porque ha sido... Madre mía Estaba quemando Y lo ha liado 1 para 4 Lo he dicho Así lo que hago al esperar tanto tiempo Es rememorar esos momentos Y que no me acuerde, ¿vale? Qué bueno lo ha hecho, ¿eh? Solo tengo que decir que lo ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, muy 200 de IQ O sea, ya no el tema de La puntería, tal y cual Que son los de menos realmente Sino el tema de pensarlo O sea, lo ha hecho muy bien Tú, a nivel... IQ, ¿vale? A nivel... Vale, me tengo que agarrar a este Se la ha hecho de puta madre Me tengo que agarrar a este Sé que viene uno por mi espalda Así que directamente Nada que lo mate ¡Pam! Mira, de hecho vamos a darle nuevo Vais a ver lo bueno que ha sido, ¿vale? Me gusta mucho, ¿eh? Por eso lo hice Vale, y sabe que hay 1 para 4 Sabe que tiene 1 detrás Pero sabe que ya está entrando Con cegadoras Y lo están usando Mira, sin recargar, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta Es una cosa que es muy, muy buena hacerla Es disparar las balas Exactas para saber... Bueno, para matar en este caso a alguien, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? ¡Disparo! 3-4 balas Sé que ha muerto No gasto más balas Otro tío Sé que ha muerto Mira Ha sido morir Y ya cambia Hace flick Hacia otro sitio, ¿ves? Más de lo mismo Mira, con las últimas 7 balas Aquí ya sabe que lo tiene cerca Tira el C4 Aquí para ganarle la posición Lo tenemos Sigue recargando el tío Se queda sin munición Sabe que el otro Puede que se haya ido a recargar a otro lado Porque acaba de disparar el TC Lo hace muy bien, ¿eh? O sea, esto parece así Una jugada muy... Ah, bueno Ha sido... Qué suerte ha tenido No No ha sido suerte Porque como veis Lo ha hecho De 10 Alejo Jerez Compañero Mi 10 es crack Muy buena jugada, ¿eh? O sea, me acuerdo que se la puse y dije Wow Ah, bueno, es el mismo Vale, Alejo Vale, vale, bonito Alejo la verdad es que me ha sorprendido Así que parece que le puse otro clip Bonito Vale, 1 para 3 Oh, bonito C4, ¿eh? Qué bonito Muy bien, Alejo Me ha dicho Controla bastante bien el tema de las balas, ¿vale? Aunque aquí sí es cierto Que ha disparado de más Igual 3 balas Lo ha hecho muy bien Fíjate, además el C4 perfecto Aprovechando el tema del humo Muy bien, amigo Alejo Madre mía Parece que soy un fanboy de Alejo, amigo 1 para 4 Parece ser que Alejo siempre es la persona que crucha en el equipo Wow, ese flick ahí bonito Y de hecho ha matado a otro Uh, vale Ha matado a uno Que estaba a saber dónde, ¿sabes? Porque se ha hecho ahí una double kill Oye, controla bastante bien el recoil, ¿eh? Tengo que decir que controla el tío bastante bien Le gusta bastante este arma, ¿eh? El auge Me gusta, me gusta Ya sabéis, gente Mandad vuestros clips Vuestras dos jugadas Aquí abajo, ¿vale? A mejorjugadas Caramelo.com Lo he puesto así Porque si no, no me acuerdo nunca Y de que vosotros lo sepáis Porque muchas veces la gente me dice Caramelo, ¿dónde envió los clips? Y es en plan Compañero, ahora No tendrás ningún tipo de duda Porque va a estar en pantalla No creo que seas tan mamelucos Te tienen que preguntarlo Mira la cabera Bueno, vamos a usar la pequeña cazaña La cabera Ahí va la cabera Bueno, vemos a Alberto en Rangel, ¿vale? Rangel es como se llamaba mi medio Y le disparo el suyo ¡Ah, detrás, detrás! ¡Alberto! ¡Ay, madre mía, Alberto! Yo no sé por qué Tómale Es que se llama igual que mi doctora, ¿vale? No, mi doctora Se llama... No sé qué, Rangel Me acuerdo, ¿verdad? Dos para uno La verdad es que, a ver Ni me acuerdo de haber visto esta jugada No me engañanos Por lo dicho Hace una semana y algo Pero el gran Alberto seguro que se la hace Oye, bastante bien, Albertito Juan Diego Moreno Ole, ole Los caracoles Vale, dos para cuatro En un 3 a uno, ¿vale? En ataque Se queda aquí la amiga solamente Por todo Ya sabéis que si queréis que sigamos trayendo Este tipo de serie De tema de estas jugadas Mínimo un ratito de 5.000 likes, ¿vale? Por favor Me digáis Caramelo, sube jugando en sus kizones Para luego no dar ningún like Muy mal, ¿eh? Es jugador de... De Xbox Vale El recobel lo ha controlado muy bien, ¿eh? UR, os te digo El recobel lo ha controlado Bastante bien Uy, Juan Diego Moreno Uno para cuatro Vamos para uno para tres ¿Es posible que este muchacho lleve algo? A nivel de controlar recobel y todo eso Porque no me creo que en situaciones de paniqueo ¿Vale? Controle también el recol de todas las armas ¿Sabes? Equipo atacante eliminado Misión completa No lo sé Eso ya lo dejo en vuestro... Por eso creo que puse este clip, gente O esto a Juan Diego Moreno A ver De hecho, no sé qué rango es, ¿vale? Te digo No sé muy bien qué rango es Pero bueno Simplemente creo que puse este clip Para que vosotros me dijerais Vuestra experiencia O vuestra opinión Sobre el tema de... Pues, ¿puedes llevar algo o no puedes llevarlo? Yo lo puse porque dijo Hostia, controlan muy bien el recoil ¿Vale? Por eso he hecho esta pregunta de ¿Puedes llevar algo? ¡Vosudos! Tenéis vuestra opinión Así que me lo dejáis Uno para cinco Jeremías Bustamante Me he conocido por tener un primo cantante Bueno, para gente que no sea de España Pues no entenderá, ¿vale? Pero bueno, pues lo que hay Vale, bastante bien Un poco fragger también te digo Bastante fragger Pero bueno Uno para tres Te digo, 35 segundos en el marcador ¿Sabes qué tiene aquí? ¡Uy, qué piazo de ton ya la ha pegado! Bonito, amigo ¡Eso, preso! Digo, esto no lo he visto, ¿eh? No me acuerdo Yo que muchas veces me pongo a hacer recopilaciones Las dejo un tiempo y digo ¿Esta jugada la metí yo? Ni recuerdo haberlo visto Tal cual, ¿eh? Mira, 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 mira Que bien lo va a usar Vale, sabe que está buscando el tío Un sitio para plantar Vale, va a plantar justo en esa posición Sí, porque está totalmente estático Ahora sí, por favor C4, C4 Jeremías Vete Y lo mata Muy buena Y ahora simplemente tengo que encampear esa zona Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Una muy buena utilización de pulse con C4 Muy bien, amigo Muy bien Muy bien Crack Titán Mira que ahora lo desmuteado Tú lo tenés muteado Nada más que para que lo... Nada más que para que lo laven, ¿eh? Vale, tenemos aquí a Adrián Fútbol Club Barcelona No, Adrián FC, ¿vale? Smoke Escopeta Tómale Tómale Detrás, detrás Tómale Otro más Ah, que lo ha herido tú al de atrás Ah, no Que el de atrás se ha muerto por fuego, amigo Lo tiene izquierda, lo sabe Lo está escuchando Madre mía El Fuce con DOP ¿Qué hace el Fuce? ¿Qué demonios hace el Fuce, gente? ¿Estamos locos o qué? Camilo Alarcón Va con un Sledge Eh... Camilo Eres el típico que se carga a los compañeros de equipo Así te lo digo Con todo su huevo gordaco Se pone ahí a... A disparar por delante ¿Ha visto un ojurito, no? Joder Con lo preciso que eres Para pegarle a la cámara y tal y cual Y para hacer eso Y luego... No pasa nada, amigo Bueno, ahí Lo digo Me ha flipado mucho a la... Digamos, la precisión que tenía Al disparar a... X-Pick ¿Vale? O X-Pick o tal y cual Y luego digo Joder, macho Pongo nuevo cargador Pongo nuevo cargador Vale, bien Van uno para tres Una escalera arriba Otra la he escuchado Por el sonido ahí de... Una madera extraña y lejana Va bastante bien Dos a tres en el marcador, ¿eh, gente? Va... Bueno, lleva tres de cinco En este caso me parece que será el Ace Vale, coge un pequeo Esperando a que el otro Si sale Lo vea solo cuando ya esté fuera Es decir Yo si salgo desde esa puerta doble Mirando a escaleras Miro el primer piqueo Vale, luego ya se empieza a correr Pero eso es lo peligroso Vale, ya sé dónde está el último Porque lo ha escuchado Bueno, lo ha escuchado Lo ha empezado disparante Creo que era Caiz De hecho Caído Goyo Esa era Caiz Muy buena Pues oye Un bonito Ace, ¿eh? Muy bien, muy bien Al principio yo creo que ha sido un poco de paniqueo Lo que ha pasado Porque luego, a ver Hemos visto la puntería Y no era nada mala, ¿sabes? Ha sido un poco de... ¡Hostias! ¿Que ha visto algún agujerito? Bastante bueno No sé qué están diciendo otras Pero bonito, bonito Ole, ole Los caracoles Y mi gente Hasta aquí el séptimo capítulo O eso creo De top jugadas de suscriptores Espero que os haya gustado muchísimo Dejadme vuestra opinión Y por supuesto Dejadme vuestros comentarios Vuestras reacciones A ver qué os han parecido Caramelo, pues me ha gustado mucho Tal persona Me parece que lo ha hecho muy bien En mi caso Tengo que decir que Alejo Jerez Creo que se pronuncia así Eso de Jerez O Gerez Me ha gustado bastante La verdad es esa jugada de Caiz Ahí tan bien pensada Tan bien controlado El tema de los tiempos De la recarga De las balas Muy muy chulo Al menos en mi opinión Así que también Gente, lo he dicho Un placer Dejadme un buen like Y un buen ratito De mínimo 5.000 likes Para más invitados como estos Nos vemos en el vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!